¿Tú has tenido alguna situación de cancelación? ¿Lo has vivido? ¿Has sido juzgada o has estado en un momento así de, por ejemplo, una cancelación en redes sociales? Cuando yo empecé a crear contenido para mis redes sociales, iba empezando, no estaba muy acostumbrada. O sea, yo primero tiraba contenido solamente para Badabun. Nos mandan a un viaje a España. Y obviamente uno, pues mexicano, que uno hace eso aquí en su país, pensamos que era igual allá. Ella nos voltea a ver y nos dice, vámonos a bajarnos. Y ya que nosotros, yo no vi qué pasó, nos bajamos. Y nosotros así de, ¿qué pasó? No, hombre, no hubiera dicho eso jamás. O sea, nunca en la vida. Me empezó a escribir, que te puedo decir que hasta la fecha, ya va más de un año de ese viaje. Hasta la fecha me sigue escribiendo gente de España para escribirme, o sea, para decirme las cosas más horribles que te puedas imaginar. O sea, el video tuvo como unos 5 millones de reproducciones. No sé cuántas de esas 5 millones de reproducciones fueron de personas de España. Pero me acabaron en los comentarios. Es más, yo ni siquiera quise leer los comentarios. Sí, mucha gente. O sea, me atacaba. Porque, ¿qué estás haciendo aquí en nuestro país? Me decían, pues, lárgate. ¿Cómo les apareció el video a ellos? No sé. No sé.